10 segundos en 3, 2, 1, llévate los 5 mil dólares, llévate los 5 mil dólares, oh no, oh no, oh no, oh no, tiempo, se lo llevó, se lo llevó, se lo llevó, se lo llevó, se lo llevó los 5 mil dólares. Señoras y señores, el hombre más buscado en este momento, el que reventó las redes ayer, hoy, está con nosotros. El grandote acaba de perder anoche por 5 mil dólares. Él está aquí y esta noche, en exclusiva, va a decir lo que pasó, pero en este momento ¡Comenzamos Puerto Rico Gana! Y algo que me encanta decirlo, ¡estamos en vivo! Además estamos en vivo por nuestra página de Instagram, Búscanos Puerto Rico Gana. ¡Comenzamos el programa número uno, el que a ti te gusta, Puerto Rico Gana! ¡Puerto Rico Gana! ¡Juego nuevo! ¡Comenzamos con Juego Nuevo! ¡Y en este momento, nos vamos por mil dólares en efectivo! ¡Y se tienen que ir hoy! ¡Dímelo Jedy, Juego Nuevo! ¡Gracias a nuestros amigos de Lotería Electrónica! Y recuerda que puedes participar con nosotros, así que no te olvides de enviar por correo tu cupón instantáneo no premiado de 5 dólares o más a la dirección en pantalla. Oye, llegó el momento de mostrar que ustedes y todo Puerto Rico Gana con Lotería Electrónica. Hoy, como todos los jueves, vamos a ver quién se lleva los mil dólares de la promoción de verano de Lotería Electrónica. Recuerda que tú también puedes participar por el dinero de este juego y por los más de 100 mil dólares en premios que tiene la promoción de verano. ¡Puerto Rico Gana con Lotería Electrónica! A los que están en sus hogares, todavía estás a tiempo para participar con nosotros en el programa, así que no se olviden de enviar por correo su cupón o instantáneo no premiados. Para más detalles de esta promoción, visita la página de Facebook de Lotería Electrónica. Bueno, mis amigas. Tengo por aquí los que van a participar por el nuevo juego. Uno de ustedes dos, aquí no se acumula el dinero, no se va el lunes, no se va el miércoles. Hoy, uno de ustedes dos se va a llevar los mil dólares en efectivo. ¡Gracias! Y... Denise. 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 Denise, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? ¿De qué pueblo tú eres, mi amor? De Trujillo Alto. De Trujillo Alto. ¿Con quién andas hoy? Con mi hija. ¿Con tu hija? Denmark. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Y por aquí tengo a mi amigo Ángel. Fuerte el aplauso para Ángel. ¡Oye, Ángel! ¿De qué pueblo tú eres? Juana Díaz. ¿De Juana Díaz? La Plena de Juana Díaz. ¿De La Plena? ¿Es el barrio La Plena? Barrio La Plena. Barrio La Plena. Sí. Ok, Ángel, ¿cuánto andas hoy? Solo. ¿Andas solito? ¿Usted es soltero o casado? Andi, viudo. ¿Y tiene novia? Sí, tengo. ¡A ver! ¡Bien! ¡Epa! ¡Oye! Mira, Ángel, este es el juego nuevo, gracias a nuestra buena gente de Lotería Electrónica. Esto se llama La Muralla. Vengan para acá los palitos, vengan por acá los palitos. Y entonces, mira lo que vamos a hacer. A ver, con este palito, vamos a empezar con la dama, ¿está bien? No hay problema. Denise va a comenzar y va a empujar un bloquecito, uno a uno. ¿Qué sucede? Si usted, si usted va, va tú primero, después va él, después vas tú. El primero, el primero, que tumbe arriba todos los globos. El que tumbe los globos, perdió. O sea, que usted va a buscar poquito a poco el bloquecito que no tumbe arriba la bandeja que tenemos llena de globos. ¿Ok? El que tumbe la bandeja completa de globos. Puede que se caiga uno o dos, pero eso no importa. Que se caiga la bandeja completa, el otro chico pierde y gana el dinero. Pero, o sea, Ángel, que tú vas a buscar la manera de no tumbar la bandeja. Porque si no, mi amiga Denise se lleva los mil dólares. ¿Estamos listos? Vamos a comenzar. Juego nuevo por mil dólares en efectivo. Denise. ¿Puede dar? Esta no vale. Comenzamos. Denise, uno. Vamos, uno solito, uno solito ahí. Mira, búscala aquí para que le deje a uno solo para que tenga más oportunidades. ¿Está bien, mi amor? Ok. Y dale así, mira. Tac, 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 tac. La muralla, juego nuevo. En Puerto Rico gana. Sí. Espérate, Denise, para que sepas. Si tumbas, si tumbas la bandeja, Ángel se lleva los mil dólares. O sea, que búscale la vuelta, búscale la vuelta al bloquecito. Ahí, un candacito, ahí. Ahí, ahí. Vas bien. Dale por el medio, ma. Dale por el medio. Ahí está. Muy bien. Ángel. Deja a buscar por aquí. Ángel. Ese es el truco, Ángel. Mira. Si le das a dos o más, tienen menos oportunidad. Dale, Ángel. Voy a ti. Suéltalo. Si tumbas la bandeja allá arriba, se acabó esto y mi amiga Denise se lleva los mil dólares. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Muy bien, muy bien, muy bien. Denise. ¿Para dónde es que, Denise? ¿Para dónde es que es? ¿Para allá? ¿Estás segura? Dale, dale. Oh, oh. Ángel. Mil dólares en juego. Mil dólares en juego. Míralos ahí. Míralos ahí. Ahí está. Denise, voy a ti. ¿Qué? ¿Qué? Ahí está. Ángel. Si tumbas la bandeja allá arriba, Denise se lleva los mil dólares. Mira, Ángel. Digo, mira, eso está suelto ahí. Digo yo, no sé. Denise. Puede ser para acá arriba, puede ser acá, pero este está peligroso ahí. Denise, por el medio, por el medio, por el medio. Ahí está, muy bien. Señoras y señores, mil dólares. Gracias a Lotería Electrónica, J.D. Gracias, amiga, Lotería Electrónica. Recuerda que Puerto Rico gana con Lotería Electrónica. Ok. Denise, los de abajo, los últimos de abajo no valen, así que dale otra vez. Dale otra vez. Dale otra vez. Dale otra vez. Puede ser cualquiera de estos. Dale. Ahí mismo, por el medio. Ángel. Dale por ahí, papá. ¡Ay! 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 Ángel. Mil dólares. ¿Dónde están los mil dólares? Que vengan los mil dólares. ¿Dónde están los mil dólares? Ahora sí. Esto se pone interesante. ¡Qué rayos! Me gusta este juego. Gracias a Lotería Electrónica. Uno de ellos dos se va a llevar los mil dólares. El que tumbe la bandeja arriba, pierde. El que tumbe la bandeja arriba, pierde. Estamos bien. Estamos bien. Ángel. Mi amigo Ángel de Juana Díaz que tiene novia. Ahí está. ¡Ay! 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 Dale, Denise. Dale, Ángel. Esto está bueno. Me gusta. Me gusta. El nuevo juego. Nuevo juego. Ángel. Arriba, Ángel. La fila de abajo no. Cualquiera que tú quieras, menos ese. ¡Ay! 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 Ángel, son mil dólares. Ahí está. Y Denise no se queda atrás. Denise dice que ya tiene los chavos gastados. Denise dice que tiene los chavos gastados. El que tumbe la bandeja de globos arriba, pierde. El que tumbe la bandeja de globos arriba. Dale. Mi amigo Ángel de Juana Díaz. ¡Ay! Ahora sí. Ahora sí. Dale, Denise. Ahora esto se puso interesante. ¡Ay! 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 Se puso interesante. ¡Anda! Dale, Denise. Te toca, Denise. Juego nuevo, juego nuevo. Uno de ellos dos se lleva los mil dólares. ¡Ay! 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 Ángel, 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 te toca. Ángel. Suave, Ángel. ¡Ay! ¡Ay! ¡Se lo llevó los mil dólares! Puerto Rico gana. Puerto Rico gana. Feliz, te llevaste los mil dólares. ¡Felicidades, mi amor! Ángel, gracias por estar con los hombres. Mi amiga Denise se acaba de llevar los mil dólares. Gracias a otra buena gente de Lotería Electrónica. Muchas felicidades y recuerda que Puerto Rico gana con Lotería Electrónica. Denise, ¿para qué los quiere a los chavitos? Para comprarle las cosas de la universidad a mi hijo que empieza ahora. Esto es Puerto Rico gana. Lo próximo, el más likeado. ¿Qué? Tienen que ver esto. Tienen que ver esto. Tienen que ver esto. Mis amigos, hoy el más likeado. Edición especial. El más likeado. Edición especial. Edición especial. Y vota por tu favorito en TelemundoPR.com. Voy por aquí. Espérate, vamos a conocerlo. Mira esto. Por aquí, ¿cuál es tu nombre, mi amor? Alexandra Díaz. Alexandra Díaz. Y... Mira, aquí que poncha esto. Yo solamente tengo una pregunta para ti. ¿Y tú pateas? No. Muy bien. Vas a ver. Mira, ¿y tú estás disfrazada de qué? Es un unicornio centauro. Unicornio centauro. Llamado Rijam. Así que mira, vota por nuestra amiga. Entra a TelemundoPR.com. Que está espectacular. Alexa Marí. Y así se llama Centauro. Voy con el próximo. Y este... Tú eres Kiss. Kiss. Ahí está. Tú eres Omali. Omali Rosado. Omali Rosado. ¿Y te gusta mucho la banda Kiss? Me encanta Kiss. Lo fui a ver hace un mes atrás. ¿En dónde la viste? Lo vi en Massachusetts. ¿En Massachusetts? Mira, y cuéntame. ¿Tú eres cuál de ellos? Yo estoy haciendo The Star Child. Se llama Apostle. No olvides de la artista. Bien. Y nuestro amigo es el número 2. Entra a TelemundoPR.com. De la banda Kiss. ¿Se acuerdan de Kiss? El aplauso para Kiss. Este que está aquí. Mira quién está aquí. Cyber Spider-Man. José Hernández. Fuerte el aplauso. Spider-Man. Cuéntame. ¿Te gusta mucho la película de Spider-Man? Sí. Yo soy fanático de Spider-Man. Me imagino que eres fanático, ¿verdad? Sí. Eso es así. Así que nuestro Spider-Man es el número 3. Entra a TelemundoPR.com ahora mismo. Mira. El que viene ahora. En serio. Yo tengo hasta miedo de ir para allá. Miren esto. Miren esto. Miren esto. Luis Javier Soto. Thanos. ¡Uy! ¡Uy! Mira. Finito está votado. Ya tengo el grandote. Ya tengo el grandote. Thanos. Y este traje. ¿Tú lo hiciste? ¿Tú hiciste todo este traje? ¿Cuánto tiempo te tardaste? Més y medio aproximadamente. ¡Wow! Y te encanta. Me imagino que tú eres fan de la película, ¿verdad? Me da hasta miedo. En serio. Mira. Entra a TelemundoPR.com. Es bien facilito. Porque uno de ellos. Uno de ellos. Con sus votos. Se va a llevar 200 dólares en efectivo. Entra a la misma. TelemundoPR.com. Por 200 dólares votas. Por tu favorito. Gracias a los muchachos. Mira. Voy para el público un momentito. Espérate. Vengo ya mismo con ustedes. Sigo con el próximo juego. Mira. AT&T. Harto de quedarte esperando el load. Y cámbiate a AT&T con la mejor red. Ahora con 5G Evolution. 5G Evolution es hasta dos veces más rápido que LTE. Pasa por AT&T. Y aprovecha las ofertas de AT&T. ¡Aplausos! Esto es sorpresa. Sorpresa. Público. Todo el mundo de pie. Todo el mundo de pie. Todo el mundo de pie. Esto maestro. Mira lo que vamos a hacer. Todo el mundo de pie. Muchachos. El primero que me levante su teléfono con una llamada que le están haciendo ahora mismo. Se va a llevar 100 dólares. 100 dólares. El primero que recibe una llamada. El primero que recibe una llamada se lleva 100 dólares. Me tiene que levantar la mano. Que recibe una llamada. Que recibe una llamada. Se lleva 100 dólares. Que recibe una llamada. Míralo ahí. Míralo ahí. Voy para allá. Dímelo papi. Ponle en altavoz. Ponle en altavoz. Hello. Hello. ¿Quién me habla? Tu abuelo Hernando. ¿Con quién tú quieres hablar, abuelo? Yo soy el abuelo Hernando. Yo recalé que está a tu lado. ¿El que está a tu lado mío? Con un nieto que está a tu lado. Mira. ¿Y él se porta bien? Sí, es mi nieto. ¿Y de qué pueblo tú eres, abuelo? Yo, de Río Grande. ¿De Río Grande? Pues, ¿sabes qué, abuelo? Que gracias a ti, gracias al abuelo, mi panita se va a llevar los 100 dólares en efectivo. Gracias a AT&T. Ahí está haciendo la recordación de AT&T. Disfruta de la mejor red AT&T ahora con 5G Evolution. Así sopa él. Puerto Rico gana. Y en este momento seguimos. Gracias a AT&T. Vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí. Mira lo que... Ok. Ok. Mira, la mejor señal, AT&T, por aquí, ¿cuál es su nombre? Don Mari. Don Mari, ¿cuál es su nombre? Yari Mar. ¿Cuál es su nombre? Kipsa. ¿Cuál es su nombre? Idaliza. ¿Cuál es su nombre? Idaliza. Vírense. Y el primer teléfono que suene de ellos se lleva 100 dólares más también. El primero que suene se lleva 100 dólares. El primero que suena. El primero que suene. Me levanta la mano el primero que suene. Llámelo rapidito. Llámelo. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Quién me habla? Katy, ¿con quién tú quieres hablar? Con Johnny Amor Rosario. Es que Johnny no está. ¿No está? No, él está comiendo. Mira, ¿dónde tú...? ¿Tú quieres hablar con él? ¿Dónde tú estás? ¿De qué pueblo tú eres? De Canovana. De Canovana. ¿Y qué tú eres de mi amigo, Johnny? La tía. Ah, ¿tú eres la tía? Sí. Pues, ¿sabes qué, tía? Pues, gracias a ti, Titín, y gracias a AT&T, Johnny se llevó 100 dólares en efectivo. Gracias a nuestros amigos de AT&T, la mejor rentadora con 5G Evolution, AT&T. Johnny, ¿son buenos los 100 dólares? Claro que son buenísimos. ¿Cuáles de dónde? De lo grande. Muchas felicidades, Johnny. Nosotros vamos a una pausa. Esto es Puerto Rico Gana. ¡Alegría! Apenas estamos comenzando y ya regalamos 1.200 dólares. Hasta aquí, Puerto Rico Gana. ¡Dinero! ¡Dinero! ¡Muchos terrios! ¡Gana, gana! ¡Puerto Rico Gana! ¡Diversión para el pueblo! ¡Show de juegos! ¡Concursos! ¡Modelos hermosas! ¡Y ganas! ¡Ay, ay! ¡Puerto Rico Gana! ¡No! 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 Gracias.